Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi canal Caldera Palaca. Hoy quería mostrarles, queridos amigos, un poco de mi ciudad natal, ya que estoy en el centro de la ciudad porque hoy he estado en una reconstrucción de batalla de mi ciudad natal que se llama Bia Wistock y hoy quería mostrarles un poco de mi ciudad y contaros dónde está y bueno, las cosas básicas pasadas. para los turistas, si quieren algún día visitarme o si quieren algún día visitar Polonia en general, no solo en Cetovia, Varsovia, Wrocław o Poznań, también les recomiendo que visiten mi ciudad natal que se llama Bia Wistock. Y bueno, ¿de dónde proviene el nombre de mi ciudad natal? Siempre cuando algún extranjero llega a mi ciudad, siempre les explico algo sobre el nombre o significado de mi ciudad natal. Entonces, mi ciudad es de dos nombres, podemos decir, Bia Wistock, Bia Wistock. Entonces, Bia Wistock significa blanco, Wistock significa valle. Entonces, cuando algún extranjero llega a mi ciudad y me pregunta dónde vives, y yo siempre respondo, bueno, vivo en Bia Wistock. ¿Qué significa Bia Wistock? Bia Wistock significa valle blanco. Y bueno, ¿dónde está? Mi ciudad natal está en la parte nor-reste de Polonia. Entonces, más o menos cerca de la frontera con Lituania y con Bielorrusia. Y hoy estamos en el centro de mi ciudad y quería mostrarles un poco de los edificios, un poco de los monumentos que hay y quiero recomendarles también un poco de todo esto. Entonces, ahorita estamos exactamente en el centro de mi ciudad, Versal de Polonia. Es más o menos comparado con el de Francia, no sé si han estado alguna vez en Francia, pero bueno, se puede comparar con todo eso. Tienen aquí, podemos decir, hierba y fontanas, más o menos un tipo de parque. Y lo que tienen aquí es el arco que por este arco entran los carros y, bueno, se van a este palacio y hoy este palacio es la sede de la Academia de Medicina de mi ciudad. Es tardada también desde la Academia de Universidad, se llama ahora Universidad Médica, entonces es considerada como una de las mejores en Polonia, no solo en Cracovia, no solo en Varsovia, pero este supongo que tenga el primer o el segundo o el tercer lugar en general, según las estadísticas de las universidades médicas en general en Polonia. Bueno, entonces lo que pueden ver de cerca... Es bastante bonito como lo pueden ver. Y obviamente dentro hay algunos conciertos y etc. También los estudiantes universitarios tienen su sede aquí. Mi ciudad natal tiene... O sea, esta podemos ubicarla en la parte noreste de Polonia. Mi ciudad natal, que se llama Piewistok, otra vez voy a repetirlo, tiene 350.000 habitantes. Y segundo las estadísticas, es el número 14 del tamaño de todas las ciudades en Polonia. En toda la región de mi comunidad, autónomo podemos decir, o sea, de mi comunidad, hay varias religiones, hay varias culturas, porque mi región es como una mezcla de varias culturas, de varias religiones. Entonces, en mi ciudad pueden ver no solo... Pueden no solo observar los católicos, pero también la mayoría de la gente es ortodoxa. O sea, es la misma religión que en Rusia, que la tienen en Rusia, que la tienen en Ucrania o Bielorrusia. Entonces, esto de eso es... es bastante bonito. Y allá tienen un atlet, no sé cómo se llama en España, que lleva a su cuello, en su cuerpo, en todo el planeta Tierra. Y bueno, entonces, mi región y mi ciudad es considerada como un conjunto de todas las tradiciones, de todas las religiones. También tenemos tártaros porque yo soy medio tártara, entonces tenemos medio tártaros también en mi región. Tenemos la gente de Bielorrusia, tenemos los rusos, tenemos ucranianos, tenemos la gente de Lituania, obviamente polacos. Y bueno, y acerca de las religiones, también tenemos católicos, tenemos también los de la iglesia ortodoxa. Tenemos los padres también, y los tártaros, obviamente. Y ahora lo que queríamos tal vez es... son los jardines del palacio. Y son bastante interesantes porque el proyecto de los jardines es semejante a lo que teníamos en el siglo XVIII. Ok, entonces, mis queridos amigos, ahorita estamos en la parte atrás del palacio, del palacio de la familia de Brański. O sea, el palacio construido en la época de Perroco, o sea, en el siglo XVIII. Y lo que pueden ver son estos, es este jardín. Todavía el palacio está en vía de construcción, o sea, reconstrucción, renovación. Aquí tienen todos los jardines. Te parecen un poco cuando algún día van a Versal, cerca de París, en Francia. Pueden compararlo con lo que están viendo aquí. Lo que puedo ver ahora, estamos en el jardín, cerca de... o sea, la parte de atrás del palacio de Brański. Entonces, este jardín fue construido, podemos decir, fue reconstruido por varios arquitectos en general de toda Europa. Y era considerado antes, o sea, en el siglo XVIII, uno de los más bonitos, uno de los más lindos en general en toda Europa. Pero, gracias, o sea, después de la muerte de Hetman, de la corona de Polakia, Jan Klemens Brański, después de su muerte, al final del siglo XVIII. Desde el siglo XIX, todo el parque, lo que podemos ver ahora, fue... Bueno, era sin protección, sin cuidado. Y después, o sea, en el siglo XX, después y gracias a la renovación, tenemos este jardín como lo tenemos ahora. Antes, teníamos aquí la sede de la nobreza de Polakia, de mi región. Y después teníamos algo tipo Institut Blakotraudny Diewitz, o sea, de las chavas, de las chicas, de la nobreza, de la nobreza en general, que estaban aquí. Y desde el año 1951, tenemos aquí la sede de Universidad Médica de Biobest. Ok, lo que pueden ver ahora, estamos en el parque, cerca de allá tenemos el palacio, el palacio de Brański, sobre el cual habíamos hablado, ustedes habían escuchado, sobre el palacio ustedes habían escuchado. Y bueno, ahora estamos en el parque. Lo que pueden ver, está construido más o menos de la base del plan moscovita, podemos decir. Y en el siglo XIX, estaba totalmente destruido, y después, después de la reconstrucción, tenemos el cuadro actual de este parque. Antes, en este parque, podíamos ver cigüeñas, más o menos en esta parte también, o al alrededor, todo el tiempo estaba, todo el lugar estaba rodeado de agua, obviamente. y donde todo el tiempo había cigüeñas, y en este momento, desafortunadamente, tenemos solo patos. Lo que pueden ver allá.